La acupuntura es una técnica de la medicina tradicional proveniente de China, la cual consiste en la inserción y manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la salud y el bienestar en el paciente. Pero los efectos más directos se ven en las patologías funcionales, es decir, donde aún no existe una lesión orgánica. Se ha utilizado con éxito en tratamientos como el adelgazamiento, deshabituación de tabaco, dolores articulares y musculares, estrés, dolores cervicales y contracturas, entre muchos otros. Pero para aclarar todas nuestras dudas, ya se encuentra en nuestra casa nuestro especialista. Así es, ya se encuentra con nosotros nuestro especialista y ella es Gabriela Ibarra, que nos va a platicar un poquito acerca de todos los beneficios, de todas las bondades que trae esta terapia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Al contrario, de repente vemos las imágenes y podría verse un poco, oye, me vas a poner una aguja, me va a doler. Oye, realmente es muy mínimo el dolor, la aguja es muy, muy finita, como lo estamos viendo. Sí, de hecho, pues mira, te voy a mostrar el... No, hombre, pues... Son súper delgaditas. Son súper delgaditas, yo creo que ni se van a alcanzar... Como de, más o menos del grosor de un cabello. De un cabello, a ver, lo voy a tomar yo en mis manos, a ver si puede... Mira, ahí la estamos viendo, realmente es muy, muy finita. Pero platícame un poquito, estábamos viendo en el reportaje, lo que se puede tratar con la acupuntura. Mira, hay muchos padecimientos que se pueden tratar con la acupuntura. De hecho, pues nosotros si tenemos malos hábitos o tenemos un mal estilo de vida, vamos a tener enfermedades que para restaurar ese equilibrio energético de nuestro organismo, podemos hacer uso de esta técnica, que es un tipo de medicina china, que trata de insertar estas agujas de acupuntura. Vamos a verlo, ¿cuál es su nombre? Jorge. Jorge. Jorge, lo vas a tratar, ¿qué padecimiento tiene él? Él, por ejemplo, ahorita tiene problemas con las vías respiratorias. Ajá. Tuvo un enfriamiento porque se durmió con el clima. Ah, ok. Y pues eso hace... Este punto es el 9 de pulmón. Entonces, este va a tonificar la energía del pulmón. Ok. Eso, lo... Este punto es bilateral y se va a poner en ambas manos. Y lo que se puede hacer también para tonificar la energía de este órgano es por medio de la energía calorífica de este moxibustión. Ok. Es una hierba que se llama Artemisa vulgaris. Ok. Que al ponerlo cerca del punto que son... Son puntos de la bioeléctrica del organismo. Ok. Que van a restaurar el equilibrio y esto va a tonificar o va a darle energía o fuerza a este punto que está débil. Débil. Normalmente en acupuntura tenemos este... La energía yin y la energía yang. Yang, ok. Que es... O enfermedades yin o yang que son por deficiencia o por exceso. En este caso, pues, él es por deficiencia, ¿verdad? O sea, tiene una deficiencia del canal de pulmón. Cuando hay una deficiencia del canal de pulmón, como es el caso de mi paciente, si no se corrige puede tener también causas, problemas energéticos. Ok. Y eso quiere decir que también se puede desequilibrar la energía de su psique o de sus emociones. Ok. En este caso, cada órgano está relacionado con una emoción. Ok. El pulmón está relacionado con la depresión. ¿En serio? O sea, si un paciente baja la energía del órgano, del pulmón, va a estar deprimido. Deprimido. Ok. Si es, por ejemplo, del hígado, va a estar enojado. Ah. O va a estar de mal humor, gritón, etc. Conozco muchos de esos. Han de estar muy mal. Oye, dime una cosa, Gabriela, por decir, cada paciente le vas a poner en diferentes puntos dependiendo de lo que vayas a tratar. Exactamente. Me estabas comentando que también puede ser en los pies, en la espalda. Hay muchos puntos en los cuales se puede poner. Claro. En el caso de Jorge, pues ahorita tendríamos que ponerle también en los pies. En los pies. Porque hay un punto que es el punto de riñón. Ok. Que este te va a tonificar. Si tonificas la energía del riñón, vas a fortalecer el sistema inmunológico. Ok. Y va a hacer que más rápidamente salga de su problema. Ok. Sin embargo, por lo frío que está... Ahorita no lo podemos descubrir. Y no lo vamos a descubrir. Oye, Gabriela, alergias, personas que están a lo mejor con sobrepeso también empiezan a tratarse con esta acupuntura y empiezan a tener reducción en sus medidas, ¿qué otro tipo de padecimientos? Que tenemos algo de gripa. Pues va a ser gripas, va a ser cefaleas o migrañas. Ok, migrañas. Conjuntivitis, rinitis alérgica o todas las alergias que hay. Ajá. ¿Verdad? También problemas de... algunos problemas metabólicos como la diabetes. Ah, mala digestión y todo eso también. Sí, la mala digestión. Ok. Todo lo que son las enfermedades de aparato digestivo se pueden tratar muy bien con acupuntura. Ah, Jorge, ¿le puedes poner más en estos momentos? O sea, por decir, ¿cuántos más se le podrían poner por terapia? Pues mira, más o menos yo pongo alrededor de unas 20, 30 agujas o a veces menos, dependiendo del padecimiento. ¿En qué otro punto le pondrías ahorita, por si sin descubrirle los pies? ¿En los brazos tendría que ser más? Sí, ahorita, por ejemplo, él tiene inflamación de la... Tiene una laringitis. Entonces, el punto 5 de pulmón es un punto que va a desinflamar la tráquea y es este que está aquí. Vamos a subir. Vamos a verlo acá de este lado. ¿Para qué? Vamos a hacerlo. Eso. Ok. De este lado. Y estamos viendo que realmente ni siquiera que esto hace. O sea, a lo mejor... Está aguantando. No, es que estamos viendo que tal vez es una aguja que va a picarnos, pero el tamaño de la aguja realmente es muy delgadita, entonces no es molesto. Además, estamos viendo que le puede traer... ¿Cuánto tiempo se las dejas ahí? Mira, normalmente después de que se aplican las agujas se va a dejar al paciente media hora relajado con un psicoterapia para que se relaje, incluso se duerma. Y mientras se le tonifican los puntos con la moxibustión, en caso que lo requiera el paciente, porque hay unos pacientes que hay que dispersar energía y hay otros que hay que tonificar. Ah, pero...